Bueno, hola, buenas. Aquí estamos con este grupo tan encantador como es California. Contadnos un poquito cómo ha sido esa vuelta después de este tiempo de parón. Pues muy esperada. Teníamos unas ganas de por fin sacar y que la gente viese todo lo que teníamos preparado. Así que con muchísimas ganas, muy contentas, muy agradecidas porque de repente solo en un día ves todos los comentarios, la acogida que ha tenido por la... O sea, estamos felices, la verdad. Bueno, es que además ha sido sacarlo en horas. Habéis sacado Whisper, que ahora nos contaréis un poquito más de qué va. Y tiene miles y miles de reproducciones, ¿no? ¿Cómo se siente una? Pues muy contenta, la verdad. Y más todavía porque llevábamos mucho tiempo sin sacar nada, incluso de antes de la pandemia. Llevábamos mucho tiempo pensando qué queríamos sacar, con quién lo queríamos sacar. Y le hemos dado muchas vueltas a este Whisper. Es la carta de presentación de este cambio nuestro un poco radical, porque tiene un cambio gordo. Y la verdad es que ayer estábamos en nuestro grupo de WhatsApp flipando. La verdad es que flipando. Un montón de gente, tanto seguidores que ya no se veían, como gente nueva comentando, reaccionando. Y yo creo que mejor, imposible. Bueno, ¿por qué ese cambio tan radical? ¿Qué ha pasado con vuestra vida para qué queremos? Bueno, han pasado muchas cosas. Lo primero es que ha pasado, pues que pasa el tiempo y ya tenemos una edad. Ha pasado una pandemia, que bueno, no la hemos pasado todavía, pero hemos vivido una cuarentena en la que hemos tenido que plantearnos muchas cosas. Pensar bastante bien qué íbamos a hacer en el futuro, qué camino íbamos a coger. Y bueno, yo creo que la pandemia nos ha venido, entre comillas, bien, pues para eso, ¿no? Para tomar ese tiempo de inflexión y de pensar qué lazos debíamos de romper, con qué personas debíamos seguir nuestro camino, nuestra carrera profesional. Y entonces, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Hacia dónde nos vamos a encaminar todos los seguidores? Bueno, yo creo que es un cambio, una transformación de South California. Siempre hemos confiado en esa imagen de homogeneidad, de un grupo muy parecido, una imagen quizá como muy entre nosotras, muy igual. Y ahora, pues bueno, apostamos por ese cambio con una transformación a la madurez, por supuesto, y con unas personalidades muy destacadas y muy diferenciadas, que realmente siempre las hemos tenido, pero ahora las hemos sacado mucho más exageradas, ¿no? Bueno, ¿y esto creéis que es un gran riesgo? Es decir, que podéis decir, os habéis planteado, uff, a ver cómo le va a sentar a nuestros seguidores de siempre o también han ido creciendo con vosotras. No, de hecho, para mí el riesgo era no cambiar. Es un poco, vamos creciendo, va pasando el tiempo, nuestros seguidores también, y ya era un poco creíble que siguiéramos siendo ese mundo más infantil, quizá que había gente donde nos ubicaba, porque ha pasado el tiempo, hemos crecido. Nos hubiera gustado hacerlo antes, porque ya venimos siendo más mayores desde hace unos años, pero bueno, había como una medio censura en la gente que creía que estábamos muy dirigidas a un público más infantil, y ha sido con esta pandemia cuando hemos podido deshacer ciertas alianzas y hemos podido trabajar con un equipo nuevo que nos ha quitado esa censura y nos ha dicho, ser vosotras mismas, que ya es hora. Así que así estamos ahora, cada una, siendo quien es. Bueno, estáis comentando exacto que habéis ido dejando a gente o que habéis ido dejando otras cosas y quitando esa censura. O sea, ¿a quién os referís exactamente? Pues a nadie en concreto, porque hay gente que no ha participado en esas decisiones y hay gente de los equipos anteriores a los que le tenemos muchísimo respeto, muchísima admiración y los queremos mucho. Entonces, cuando hablamos de esto nos da un poco de miedo que se saque de contexto y hay gente que se siente herida porque no todo el mundo participaba, al revés, tenemos mucha gente. Pero bueno, había otras personas que sí, de ahí el cambio de quitar a la gente que creemos que no y continuar con la que sí. Sí. Entonces, bueno, ha sido un cambio y creo que a partir de ahora es cuando más se va a notar. ¿En qué habéis cambiado? ¿En qué habéis crecido? ¿Cómo veis esa evolución? Bueno, bastante, ¿no? Como tú bien has dicho, cuando empezamos éramos unas niñas, éramos principiantes, no teníamos mucha idea de la industria musical ni de la vida en sí. Sí. Y bueno, a día de hoy, pues, jolín, aparte de que hemos encontrado vocalmente el lugar de cada una, porque también como cantante vas encontrando tu sitio, aparte de eso hemos aprendido muchísimo de la industria y hemos aprendido de todo. Bueno, aquí tenemos a una productora increíble que se ha ido formando durante estos años y yo creo que ahora estamos más preparadas que nunca. Ahora nos pueden echar lo que quieran, que los vamos a llevar para adelante y para arriba, vamos, de la mejor manera, porque estamos bastante preparadas ahora. Claro, siempre da el miedo, o sea, siempre, pues, ¿no? Quizás más fácil ese punto de, pues, las chicas, los chicos jóvenes, cogerlos, pues, un poco, ¿no? Hacer ahí, a lo mejor, un experimento de grupo y tal. Pero, claro, nosotras ya estamos muy formaditas, entonces, pues, ahora, con esta madurez y siendo nosotras, queremos quedarnos y realmente esto es una, ¿no? Esto es un punto ahí sobre la mesa y decir, Sweet California está para quedarse y para darlo todo y para continuar muchísimos más años porque confiamos en este proyecto. ¿Es fácil, es difícil estar todo el día juntas? O sea, ¿mantenemos la misma cordialidad luego todo el tiempo o luego nos cuesta a veces? ¿Dónde hay confianza de asco? No, todo lo contrario. Además, esta pregunta nos la hacen bastante e incluso esperan que digamos, no, sí, pues sí, a veces tenemos, pero es que hay algo curioso en nosotras. Bueno, curioso no, al final el respeto siempre está por encima de todo y que nos queremos de verdad. O sea, ha pasado mucho tiempo, hemos pasado mucho juntas, buenas cosas, malas cosas, y lo bueno que tenemos, por lo que creo que nunca va a terminar este grupo, a no ser que los seguidores lo quieran, por nuestra parte no va a haber una ruptura ni de lejos porque lo que sí que tenemos es que nos respetamos, nos queremos, nos apoyamos y hasta que la gente quiera. Hasta que la muerte no se pare. Casi, casi nos casamos ya. Vamos a decir una virtud y un defecto de cada una de vosotras, pero que lo digan las otras, ¿no? Venga, a ver. O sea, digo virtud y defecto de una o de las dos, de una, ¿no? Venga, tira de una, de lo que quieras tú. De una, pues vamos a ver, vamos a hablar de la Sonia, por ejemplo. Es que virtud de la Sonia tiene muchas. Yo creo que es un poco la... Cuando hay... No sé, como que consigue un equilibrio en pensamientos. Cuando somos muy extremos, pues Sonia, también yo somos muy extremos a veces, ¿no? Una piensa una cosa muy extrema y la otra también. Quizá lo bueno de Sonia es que se pone en el lugar de una, se pone en el lugar de la otra, y estando en el medio es un poco la que dice, vamos a ver, aquí vamos a buscar un punto, un gris, ¿no? En todo esto. Y defecto no le puede poner a la chiquilla, a ver, defecto... Y de hecho siempre busca como... Bueno, que tiene mucho pronto. Tiene un pronto importante. ¿Cuándo se maquilla y le sale mal la raya del ojo? Siempre me dicen lo mismo, que tengo pronto. Y soy la más calmada de las tres. Soy la que siempre amansa las aguas. ¿Qué hago yo? Pero yo me refería a cosas como el pelo, cuando le pasa algo con el pelo, o con el maquillaje, de repente te encuentras a la Sonia esa, pero bueno, ya está. O cuando conduce. A Sonia esa. Ya tiene que tener pronto de verdad. De verdad, de verdad. A ver, yo no... Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos defectos, virtudes y demás. A mí de aquí me toca hablar de ti. La que quieras. A ver, yo creo que, por ejemplo, yo es que es verdad que a Alba la veo pocos defectos. Pues quizá, no sé, pues que muchas veces le cuesta ver las cosas y su trabajo. Y entonces a veces que dice, no, esto no sale y tal. Y luego, es muy curioso, porque se pone y lo saca la tía. Pero al principio, sí, tiene ese punto de, oye, le cuesta, ¿no? Porque yo creo que como es realmente tan correcta, le gusta que salgan las cosas tan bien, es muy profesional y muy perfeccionista, al principio le cuesta ver bien las cosas. Nosotras decimos, uy, qué bien, todo fantástico. Y Alba tiene ahí un punto de, no, chicas, hasta aquí, ¿sabes? Y quizá una virtud que también tiene un montón, pues es lo, pues que tiene que ver, es lo súper exigente que es con muchas cosas y al final tira de nosotras para conseguir cosas muy, muy, muy bien hechas, ¿sabes? Entonces ese perfeccionismo que tiene... Es malo y bueno, ¿no? Claro. Bueno, ya está. A ver, y yo de ti, ¿no? Pues no. Pues a ver, la Tami, es que la Tami sabe muchas cosas. La Tami sabe muchísimo, o sea, sabe de todo. Cualquier cosa tú le preguntas y dices, sí, yo esto lo hacía de no sé cuánto, no sé qué. Pero yo voy a decir una en concreto que a mí me gusta mucho, y es que ella tiene muy buen gusto. O sea, a la hora de cantar, ella tiene muy buen gusto. Y a la hora de crear un acústico, lo que sea, ¿no? O componiendo una canción nueva, tiene buen gusto, o sea, te saca armonías y te saca cosas que no te saca la gente de normal, ¿sabes? No es lo primero que se te pasaría por la cabeza, creo yo. Yo él intuyo eso, que tiene como un gusto personal único de ella, como, y guapo, o sea, está bien hecho. Qué bonita es. Y luego, pues de efecto, a ver, es que esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. A ver, si es muy tardona. Bueno, sí, sí, es muy tardona. Es muy tardona. Y yo creo que una cosa que tienen las dos es que son un poquito cabezonas. Hola, somos East California. Y queríamos mandar un saludo muy, muy grande a los seguidores y seguidoras del diario ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas a disposición! ¡Suscríbete al canal! ¡PF co angles! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!